¡Hai que seguir a Cristo, pueblo de Chile, pueblo, alma que escuchas, pecador, pecadora, hay que seguir a Cristo, porque si no sigues a Cristo, te vas a perder, te vas a morir en pecado, te vas a ir rumbo a una terrible condenación, pero dice la Biblia, bienaventurado aquel que ha puesto en el Señor su confianza. La verdadera confianza es tener a Cristo en nuestros corazones. La verdadera confianza es creer en el Evangelio, la verdadera confianza es creer en el Hijo de Dios, porque todo aquí en la tierra pasará, todo es pasajero aquí en la tierra, no pierdas tu alma, pueblo de Chile, no pierdas tu vida en los caminos de la perdición, el que sigue la verdadera confianza es creer en el Evangelio, para que vuestros pecados sean borrados y recibiréis el don del Espíritu Santo, arrepentidos y convertidos para que recibáis la misericordia del Dios del cielo, antes que la ira de Dios venga sobre la tierra, antes que los juicios que han de venir, caigan sobre la humanidad, antes que venga la terrible tribulación que se aproxima sobre las naciones, pena de arrepentimiento, antes que venga la terrible tribulación, ven a Cristo, acércate a Cristo, aleluya que murió en la cruz del Calvario, que murió en el madero, que murió aleluya, clavado en una cruz en medio de los ladrones, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, era inocente, sin mancha ni pecado, pero el murió, el fue clavado en la cruz del Calvario, el llevó a aquel peso de la humanidad sobre sí, el fue condenado por Poncio Pilato, el fue castigado para que tú seas libre, para que tú tengas perdón, vida eterna, pero tienes que arrepentirte, nación de Chile, ven a Cristo, porque una terrible tribulación se aproxima a la tierra, refugiémonos en el Señor, oh gloria, porque sólo en el Señor está la salvación para tu alma. Gracias por ver el video.